Va caminando por un caminito Pechando el viento con su paso lento Un tabaquito y un vinito Va a cortar todas sus penas Todas sus condenas Se manda un pare pa' pensar Cómo es, cuál es Mirando fijo, mirando pa'l cielo Muy apaleado por su condición De ser un hombre bueno Y el dolor Su amigo es un motor Su más fiel compañero Y tocar el cielo ya no es una ilusión No muere con el tiempo Y el miedo, el miedo se acabó Y el amor, su religión Mi reír por la alegría de existir Y arrancarse el pecho Y esparcir su corazón Se va volando en un viaje De eso que nos dejan loco Pero muy contento Detaca firme Nada que perder Se abraza fuerte a sus convencimientos Sin traición Sin traición Sin rencor Con pasión Un hombre y su motor Y el dolor Su amigo y su amigo Su amigo, su motor Su motor Su más fiel compañero Y tocar el miedo Y tocar el cielo Ya no es una ilusión Y 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 el miedo Y el miedo El miedo se acabó Y el amor Su religión Ni reír por la alegría de existir Y arrancarse el pecho Y esparcir su corazón Y arrancarse el pecho Y esparcir su corazón